Nos enseñaron, aunque ya muchos olvidamos, a cantarle a la muerte, a festejar a la muerte, a celebrar a la muerte. Somos la única raza, si me equivoco, corríganme, de todo el mundo que ríe con la muerte, que canta con la muerte. Esta rola se llama Uno Muerte. Somos la única raza, si me equivoco, corríganme, de todo el mundo que ríe con la muerte. Somos la única raza, si me equivoco, corríganme, de todo el mundo que ríe con la muerte. Somos la única raza, si me equivoco, corríganme, de todo el mundo que ríe con la muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!